A mí me gusta que un laburante sueñe con que su hijo pueda ir a la universidad, que su hijo universitario sueñe con que su hijo pueda ser mejor. Una Argentina que crezca, que no es la que estoy viendo ahora y que me deprime mucho. Me es difícil decir que soy, pero soy esto que ven. Y no soporto la injusticia, no soporto la injusticia social. Me gusta la justicia social, pero la de verdad. No la que te venden estas del pañuelo verde, que te hablan de una justicia social. Porque viste que ellos ganan fortunas, pero después como la de Lina Adi, que nunca me acuerdo el nombre, tengo una tara. Donda. Con Donda, que va al programa de Andy y te dice que un albañil no es esencial. No, no, macho. Un albañil es esencial. ¿Crees que te pase otra placa? Poneme otra placa. Porque ya que hablaste de Victoria Donda. No, porque me saca. Me saca porque vos con 300 lucas por mes le decís a un albañil, que no pueda ser una changa y que lo tuviste dentro de la casa, en la cuarentena. ¿Cómo no va a ser esencial el ladrillo por ladrillo que te pone un albañil? Eso es no saber para quiénes gobiernan. Entonces después no me vengan con el lacan pop si me decís que un albañil no es esencial. Y después vení y decíme gorila a mí. Dale, no me cierra. ¿Entendés? No me cierra de ninguna manera. Lo que pasa es que ellos te quieren progresista. No te juzgaban así cuando le hacías notas al presidente que ellos quieren. Claro. Porque es el que les da los cargos públicos. Claro. Finalmente sin la virómeda Alberto. Vos fijate que Alberto vivía en Puerto Madero en un departamento prestado porque aparentemente había llegado a grande sin poder pagarse un alquiler y nadie le reclimina absolutamente nada. Bueno, te voy a mostrar las declaraciones de Victoria Donda que levanta un espacio macrista. Yo la sé, claro que a mí me importa un bledo quien levanta las cosas porque yo me nutro la información de lo que dijo Donda, ¿no? Quien lo publica. Claro. Esos son los mitos que hay que derrumbar en el periodismo. Bueno, dijo esto, mirá. Para Victoria Donda lo importante en la Argentina es... Victoria Donda quiere prohibir Rocky porque consigue la agresiva contra los negros. Es una película racista y con una carga ideológica antiizquierda. El protagonista representa al macho blanco hegemónico que golpea sistemáticamente afroamericanos y comunistas. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto. Sé que cuando veo esto... No, no, es cierto. Esto es una joda que dice, es fake, ¿viste? No, no, le hace mal el consumo, pero sí. Tienen este tipo de ideologismos estúpidos. Los expresan, a veces, yo te cuento, a veces lo hacen públicamente, no es que hay un tuit de Donda, sino que en alguna reunión de las que suelen tener con militancia, dicen estas cosas. Y por supuesto que existen celulares, testigos de la bolude que está diciendo. Hay hoy testigos de todas las bolude. No hay secreto. No, no. Entonces, Donda cree... Acá hay en ningún lado, ya está esto global. Donda cree que lo importante de la Argentina es prohibir Rocky, porque Rocky representa el machismo. Más no te puedo contar. Suponete que sea una pelotudez más grande que la casa de gobierno, lo que está diciendo de Rocky. Suponete que alguien dijera sí, porque Rocky... Suponete que esa pelotudez fuera. Mira, con todos los quilombos que tenemos... Vamos a Rocky. Vamos a Rocky. Está difícil, ¿no? Eso es lo que vos decís. Está difícil. Suponete que decís, che, no, Rocky era un machista. Suponete que la mina diga, bueno, que se lo diga a una amiga tomando un mate en una charla pelotuda de dos boludas con un pañuelo verde. Ponele. Ponele. Pero con todo lo que vos tenés. Y después decís en un programa de televisión que un albañil no es esencial. Y eso te genera violencia. Porque para mí la Argentina esenciales somos todos los que hacemos si queremos una Argentina mejor. Y por supuesto te lo pongo al albañil. Rocky, me chupa un huevo. ¿Qué me importa Rocky, su machismo? Están en esas cosas. Y después cuando los del grupo o del frente de ellos violan, abusan de minas, dicen cosas afortunadas... Vos decís la cámpora. ¿Qué sé yo si la cámpora? Porque no estoy tan segura de que los que yo digo sean de la cámpora. Pero ponele. Las acusaciones ponen a la cámpora. Pero digo, ¿no saltás? Saltás por un abusador o violador, pero no saltás por el otro. Es selectivo el feminismo en la Argentina. No sirve. ¿Entendés? Viste, la contradicción es muy grande. Pero a mí cuando...